¿Qué es la dinamización de la cultura del reciclaje en Bogotá? La comunidad es la encargada de manejar los residuos, el alumbrado público y los cementerios en la ciudad de Bogotá y la universidad en la que trabajamos, que es la Javeriana, hicimos este convenio para tratar de dinamizar la cultura del reciclaje en la ciudad por medio de la cultura de la gente en las universidades, por medio de los chicos, por medio del personal administrativo, de los profesores con diferentes estrategias, estrategias comunicativas, estrategias de capacitación y estrategias técnicas en las que combinadas con el trabajo de 29 universidades que se vincularon al programa de la red PRIES trabajamos en conjunto para lograr reducir la cantidad de consumo de materiales dentro de las universidades y aumentar el material potencialmente reciclable dentro de las instituciones y así entregarle a la ciudad menos residuos. ¿Y qué resultados han obtenido hasta el momento? Bueno, en términos de resultados ha habido un incremento de la cantidad de material potencialmente reciclable que sale de las universidades, en las dos caracterizaciones que se hicieron se ha notado en general en las universidades pues un aumento de ese material que los miembros de la comunidad universitaria separaron para aprovechar el que es aprovechable y para disponer finalmente el que no es aprovechable eso pues en un lapso de, digamos, de 6 a 7 meses que fueron los tiempos de las caracterizaciones pues es muy positivo ¿Y con qué presupuesto cuentan? ¿Quiénes son los que los avalan económicamente? Bueno, como les contaba, el intercambio se dio entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Javeriana, pero también con aportes de las universidades en recursos humanos en recursos humanos y en recursos, en talento dentro de las universidades y la plata la ponía la unidad, la unidad del distrito ¿Y cuántos son los que están trabajando en este proyecto? De grupo base somos 20 personas más o menos que somos de la Universidad Javeriana que coordinamos la red PRIES la red PRIES significa Programas de Reciclaje en Instituciones de Educación Superior y aparte, como somos 29 universidades trabajando en conjunto cada universidad formó su equipo su equipo PRIES, o los llamamos también pares académicos en los que aportaban a la red entonces, es variable el número porque hay universidades que tenían dos personas directamente enfocadas en la parte de PRIES y había universidades que tenían muchos equipos de 16, de 7 personas entonces, el número exacto no te lo puedo dar ahora ¿Y cuál creen que es el mayor desafío que enfrenta Bogotá en materia ambiental? Precisamente, bueno, uno de los porque son bastantes los retos que tenemos como ciudad uno de los retos es precisamente eso que la infraestructura aumente la infraestructura para realizar un adecuado reciclaje en la ciudad aumente y acompañado a la infraestructura que existe que vaya de la mano con la sensibilización y la capacitación de los ciudadanos en hacerlo correctamente ese es uno de los retos ¿Y justamente en cuanto a la participación ciudadana ¿qué nos pueden contar? Bueno, sin ninguna duda por la experiencia del proyecto hemos visto que pues las personas están respondiendo de forma positiva a la sensibilización al proceso educativo que se hace para el proceso, digamos, de separación en la fuente que es el primer paso del reciclaje no podría hablar digamos desde el proyecto sobre en general como la cultura ciudadana en torno a ese tema pero yo pienso que estamos en avance que estamos todavía muy crudos en los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente porque uno, hay desconocimiento hay falta de educación pero pues sin ninguna duda estamos avanzando ¿Y tienen apoyo del municipio? Sí, el apoyo del distrito como tal de la ciudad capital es por medio de la unidad administrativa especial de servicios públicos ellos son los promotores como los promotores y los gestores de este convenio para que la universidad van a sacar a flote este proyecto Bueno, y por último ¿Qué tal les resulta esta jornada en materia informativa? Bueno, han sido muy útiles por supuesto cualquier evento que reúna expertos que reúna personas que trabajan en torno al tema es fundamental para poder alimentarnos para poder saber qué se hace en otros países pues en este caso la mayoría de experiencias que hemos escuchado son de Argentina, Uruguay y por supuesto nos han contribuido mucho llevamos muchas ideas para Bogotá y esperamos implementarlas Bueno, muchas gracias chicos Ustedes gracias